Nos quejamos de que el gobierno no es el que queremos, pero no votamos. Nos quejamos de que los políticos no hacen su trabajo, pero no nos registramos para votar, Pati Estrada. Y bueno, Alex, hoy, 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 martes, es el día especial de registro de electoral. Personas que son ciudadanas estadounidenses, se les recuerda que deben de registrarse para poder votar en los comicios presidenciales del 5 de noviembre. La mejor manera de saber si está registrado para votar será el sitio de internet de la Secretaría del Estado en donde vive o en el sitio, así como se va a escuchar, vote.gov. Vote.gov, ahí les podrán decir incluso dónde encontrar su castilla electoral, los días de horario electoral. Y también, este, si quiere votar en las elecciones presidenciales de noviembre, debe de registrarse antes del 7 de octubre. Y vaya al sitio electoralvote.gov para saber más de este detalle. Quiere hablar con Pati Estrada. ¿Cómo le localizan, Pati Estrada? Con mucho gusto en el 469-358-4389. ¡Gracias!